bueno 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 una vez más estamos por aquí y hoy os traigo además una cosita que es un cómic del cual ya empecé a hablar hace pues un par de meses si os acordáis de él que es el ojo azul de horus e historia de la reina que vestía de hombre de chie y nudú tanto en el guión como en el dibujo de sc comics 2022 salió en agosto pero yo creo creo recordar creo recordar que hice porque sonaba algo creo recordar que hice el comentario sí creo que noviembre hablo así de cabeza porque la verdad que no me acuerdo muy bien del tema fue un cómic que la verdad que me gustó mucho además tanto cuando hice el short de leyendo que muchas veces lo hago lo que estoy leyendo como cuando hice el propio comentario del cómic la gente la verdad que respondió bastante bien el primero tenía 192 páginas va a ser una colección de nueve tomitos que no sé si se acabará a lo largo del 2022 o no y bueno nos venía a contar la historia de una chica que llegó una mujer que llegó a ser faraona y de senemud que era el escriba el administrativo colega de ella amigo de ella desde la niñez prácticamente que bueno que que digamos le va a apoyar en su camino vale yo tenía aquí esto un ligero lío porque yo es que no sea un experto en la historia de egipto pero en el cómic decían que se casaba con seti y a mí me sonaba que seti era un faraón estoy mareando el cómic un faraón de otra dinastía y ahí lo comentaba yo en el primer vídeo que os pondré el enlace al final de éste para que lo recordéis y que yo pensaba que era un faraón de otra dinastía y al buscar información después encontré que no que ella había tenido un hermano que se llamaba seti y otro también más que no me acuerdo el nombre o asedraú o algo así los dos habían fallecido y finalmente se había casado con tusmosis también un medio hermano de ella que después fue tusmosis segundo la verdad es que el valor didáctico del cómic me gustó mucho pero también os comentaba que no es un cómic para niños no no es un cómic para niños un cómic para adultos viene algún desnudo explícito y no es porque no es porque salgan desnudos o cosas relacionadas con el sexo no es por eso es porque yo creo que la historia global de Habseps Sub y de Cinemood, Mosi II y todo el rollo este que hay por ahí montado lo va a entender mejor digamos una persona que ya conozca algo sobre el tema o un adulto que alguien relativamente muy joven muy joven no es por nada es mi opinión como suele ser habitual puede ser la equivocada pero bueno ahí lo dejo me gustó mucho el cómic como decía tiene algunas cosillas sobre tal principio y al final bastante didáctica porque en el final del cómic tenéis por ahí a una sección que es Anubis lo sabe y os comentan algunas cosillas salió en agosto 2022 lo comenté en noviembre y ahora me he hecho hace un mes lo que pasa que la toca ahora me he hecho del segundo tomo vale el ojo azul de orus historia de la reina que vestía de hombre tomo segundo y este tiene 208 páginas no llegan a 10 euros estos volúmenes para qué te va a salir la colección no va a llegar a 90 euros 80 y poco y vuelvo bueno tiene el rollo de la sensualidad como os decía alguna escena aquí si hay alguna escena quizás un poquito más subida que en el tomo primero tiene también estas páginas que a mí me encantan que tienen su valor didáctico sobre todo al principio sobre todo al principio cuando hablan por ejemplo en esta ocasión de tipo de amuletos vale en las primeras páginas aquí por ejemplo ahí lo tampoco la mano pero ahí más o menos puede hacer una idea o al final que sigue con el tema de Anubis lo sabe que sale bueno aquí sale más en plan como parodia pero nos comenta cosas muy didácticas del antiguo egipto en esta ocasión la caza de hipopótamos o el tema del pan vale el tema del pan que bueno que al hacerlo se mezclaba con guijarros y esto no es spoiler esto es historia y acababan vamos con unas infecciones sencillas desde bastante jóvenes vale y supongo a pesar de que el cómino lo dice también con algún problema de piedras en el riñón supongo el caso está que tanto uno como el otro tanto el primero como el segundo y yo sospecho que la colección entera no me gusta avanzar pero sospecho que la colección entera merecen y muchísimo la pena porque bueno son cómics que te lees yo por lo menos me lo he leído en 20 minutos y además invitan siempre a buscar información vale siempre bueno voy a ver que la verdad es que adelantas un poco acontecimientos de lo que va a pasar pero ya estudié yo en la carrera de la historia de estos dos de habssepsup y senelmuth que es el colega que está aquí al lado y más o menos tal vosotros le diré me estás haciendo spoiler como siempre bueno no es spoiler es historia yo recuerdo hace ya un porronazo de años por lo menos 10 o 11 años unos alumnos míos de no recuerdo si eran de azuaga o castuera creo que eran de azuaga que cuando empezaron a emitir la serie hispania creo que era en antena 3 pues me dijeron andrés estás viendo hispania la serie digo no no lo estoy viendo la verdad pero de qué va digo ya que pone así no va de un tal viriato y tal y bueno al final lo traicionan los colegas y se lo cargan y cómo nos has hecho spoiler digo no he hecho spoiler tío es que viriato además ando por la zona de extremadura y tal y cual es historia no es spoiler alguno que estuvo enfadado muy enfadado un par de semanas pero bueno al final es como si me dice oye has visto titanic pues oye pues ya sabemos cómo acaba sin haber visto la película o sea que que yo sepa que yo sepa solamente una película donde el titanic llega a puerto y con 70 o 75 años de retraso y creo que fue en la primera película de los cazafantasmas creo pero bueno en fin no quedas así de mete pata y me tenéis que perdonar lo dicho el hoja azul de orus que me voy por las ramas el hoja azul de orus merece muchísimo muchísimo la pena haceros con estos cómics de verdad que los vaya a disfrutar del primero al último tomo muchas gracias muchas gracias